Hola mis amores, esta es mi tercera idea para San Valentín y espero que les guste, es una idea de regalo Y de materiales vamos a utilizar un recipiente chiquitito, plástico, el que tú quieras o de vidrio puede ser Un par de corazoncitos, tela, encaje y un aparatito de estos que son para hacer puntitos Si tú no lo tienes puedes utilizar cualquier otra cosa Varios esmaltes de color Yo voy a tomar mi recipiente, en este venía como yogur griego y tiene este sellito Pero no importa, yo se lo voy a cubrir con uno de esos corazoncitos que vean al comienzo Y va a ser como la etiqueta de mi producto, que son gallegas Ahora voy a tomar un puntito de esmalte y voy a empezar a hacer varios puntitos sobre la superficie plástica de mi tarrito Si ustedes no tienen un tarrito como este, no importa, no tiene que ser plástico Lo pueden utilizar de vidrio y buscar unas galletitas más chiquitas O si no le quieren poner galletitas le pueden poner gomas o chocolates O bueno, lo que ustedes prefieren Yo voy a empezar a hacer los puntitos por todo el tarrito y voy a empezar a poner otros colores Luego puse este salmón, ese primero es un amarillo eléctrico y no logra verse muy bien por la luz Y ahora le estoy poniendo un salmón también como medio neón, también le puse moradito y se ve súper lindo Ahora voy a hacer la etiqueta de mis galletitas con amor Y lo voy a pegar sobre ese sellito feo, 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 lo vamos a tapar porque no queremos que se vea Ya está listo y ahora voy a tomar este retacito de tela que tenía por ahí de otras manualidades que he hecho Y tomé este rectángulo y voy a empezar a pegarlo por todo el contorno o por toda la boca de mi tarrito Así como ven en el video Pueden utilizar silicona caliente o si ustedes lo quieren coser también lo pueden hacer Es un poquito duro pero lo pueden hacer Yo voy a fijarme que mi tela quede muy derechita y voy a hacer bastante presión sobre la silicona Para que no se me vaya a despegar esto por nada al mundo Voy a cortar el excedente de tela y voy a poner más silicón para que quede súper fijo Así es como nos queda Y ahora vamos a introducir nuestras galletitas Voy a doblar ese pequeño forrito que creé con la tela hacia la parte de afuera Y voy a empezar a ponerlas dentro y se ve precioso Así nomás ya da un aspecto lindo A mí me encanta, me parece un detalle súper tierno Y ahora vamos a poner el toque final Y será un lacito Si ustedes no tienen este encaje pueden utilizar cualquier otra clase de cinta Hay cinta raso, hay cinta cola de rata Hay nylon, hay bueno Hay infinidad de cintitas O con otro retacito de tela y les hacen un moñito Y está perfecto Este tarrito se va viendo precioso Yo espero que esta idea les haya gustado muchísimo Si no se han suscrito a este canal les pido que por favor se suscriban Para que estemos más conectados Y no te pierdas ninguna de las otras ideas que traigo para este canal Yo soy Zitlali y espero verte en el próximo Un besito para todos y un feliz San Valentín Bye Bye